La mejor enseñanza es la que se hace con maestría. Si eres un profesional de la educación interesado en la tecnología educativa, el ILSE, a través de su Escuela de Altos Estudios en Comunicación Educativa, ESAE, te invita a cursar la Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas. Conviértete en un profesional capaz de diseñar y desarrollar proyectos virtuales y digitales de comunicación y educación que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje con un enfoque de convergencia de medios y tecnologías educativas. Modalidad semipresencial. Duración promedio, dos años y tres meses. Informes, teléfono 5002-4700, extensiones 1216 y 1350. En el correo electrónico, infoesae.ilse.edu.mx En la página, esae.ilseinternacional.org Y en las redes sociales, Facebook, ESAELATAM y Twitter, arroba ESAELATAM El conocimiento nos transforma.